Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único, dictatorial, y esperen a que la gente salga de la calle, porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma. El mismo ya puede, de manera excepcional, por ejemplo, evitar el movimiento entre comunidades autónomas, que se supone que es la excusa para seguir decretando este estado de alarma. O también se podría aprobar con un único punto, es decir, solamente evitar el movimiento entre comunidades autónomas y después que el resto de las comunidades ya fuéramos gestionando la epidemia con autonomía, que es algo que ahora mismo no tenemos. Así que no lo comparto porque no hay motivos para ello. Es absolutamente imposible acabar con una epidemia de estas características solo desde un gobierno regional. Por eso considero que es necesario y urgente que el gobierno de España se implique, y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid, y así, de hecho, se lo he trasladado a la presidenta regional, a la señora Díaz Ayucho, que por supuesto cuenta con mi total respaldo. Y es que no podemos delegar en exclusiva la responsabilidad de si salimos o no salimos de esta crisis a los ciudadanos. Y es que no podemos delegar en exclusiva la responsabilidad de si salimos de esta crisis a los ciudadanos. Gracias.